¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En Loyola, Relajación Laica, de David Foca, Kakeu, Kakeu. Un libro místico, como os podéis imaginar. Un libro que ayuda. David Foca, Kakeu, Kakeu, que nació en Bufasán, al oeste de Camerún, en 1956, nos cuenta que desde la escuela maternal deseando crecer para un día estudiar filosofía. En 2005 se percató de que la teología era un camino a la espiritualidad o a la metafísica. Se metió de lleno en la conquista del saber de la metafísica pagana. Es filósofo, acropolitano, teólogo jesuita y doctor en parapsicología. Ya comprenderéis que este libro me ha encantado. La tensión constante cobra inevitablemente un tributo a la salud y a la eficiencia a todos. Incluso a los más fuertes. Y las tensiones de la vida actual son la culpa de las crecientes enfermedades cardíacas, de la hipertensión y de la úlcera de estómago. Si decimos que somos el espíritu que vive en nuestro cuerpo, es lo mismo decir que nuestro cuerpo es el vehículo de nuestro espíritu. Y por tanto, ese vehículo debe cuidarse con la relajación meditativa de espíritu de Dios. O sea, la relajación metafísica, no solo con la fuerza física, sino con tu fuerza de espíritu constante en su palabra, sus oraciones y su salvo. Si no queremos sucumbir a estas tensiones que constituyen una amenaza para nuestra salud, debemos aprender las técnicas de relajación que nos permiten dar al cuerpo su merecido descanso y proveerse la recarga necesaria. Este libro, llamado El Loyola, establece un programa completo para la relajación física y espiritual y nos enseña el arte de la serenidad y como una sorpresa de esa sensación que nos impide disfrutar de la energía duradera. Todo un manual para amar nuestro cuerpo, para sentirnos mejor con nosotros mismos, para no perder esa energía tan necesaria, sobre todo para cuidarnos. Y no es el único que ha escrito este hombre. Muy pronto, muy pronto, la segunda reseña de otro de sus libros. En este, en relajación laica, se combinan reflexiones espirituales y prácticas contemporáneas de meditación, enfocándose en cómo los ejercicios ignacianos, originados en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, de ahí el título, pueden adaptarse y utilizarse como herramientas de relajación y autoconocimiento en un contexto secular. David Focca Cacó Cacó presenta un enfoque profundo y práctico con el objetivo de ofrecer a los laicos una forma de integrar técnicas de espiritualidad ignaciana, insisto, de San Ignacio de Loyola, en la vida cotidiana sin necesidad de herirse a una práctica religiosa estrictamente católica. Desde las primeras páginas, la obra nos establece un puente entre la espiritualidad tradicional y la vida moderna. Se destaca sin ninguna duda el enfoque práctico de los ejercicios ignacianos para aquellos que no están vinculados a una orden religiosa, pero que buscan mejorar su bienestar físico, psicológico y emocional. El autor promueve la idea de que estos ejercicios pueden ayudar a las personas a reconectarse con su cuerpo y mente en medio de ese ajetreo de la vida moderna que llevamos, lo que resulta especialmente relevante para aquellos que viven en un entorno urbano. Uno de los temas más fuertes de la obra es el de la adaptación, muy importante, de la espiritualidad al ámbito laico. El autor resalta cómo los ejercicios de San Ignacio pueden introducir una búsqueda interior más profunda o incluso llevar una transformación positiva en la vida de quien los practica. La atención no sólo se centra en el desarrollo espiritual, sino también en la fortaleza física y mental, poniendo énfasis en la importancia de una mente y un cuerpo equilibrados para lograr una vida plena. El autor subraya la importancia de la conciencia corporal y cómo la práctica de los ejercicios de San Ignacio de Loyola pueden ayudar a las personas a reencontrarnos con nuestro equilibrio. Desde este punto de vista, los ejercicios no son sólo una vía para la introspección espiritual, sino que son una herramienta para alcanzar el bienestar integral. Estamos hablando de temas en los que ahonda este libro, como la tensión física, el agotamiento nervioso y cómo la meditación puede ayudar a liberar estas tensiones. ¿Os suena todo esto, verdad? El autor nos va introduciendo en técnicas y en nociones sobre la relajación meditativa basado en una serie de ejercicios prácticos que buscan que tomemos conciencia del cuerpo y que controlemos nuestras emociones. Este enfoque yo lo voy a destacar porque no estoy muy ducho en esta materia, pero me ha resultado accesible incluso sin estar familiarizado con la meditación, siendo un principiante. Por eso creo que también es una guía muy útil para una amplia audiencia, tanto para los expertos como para los que se están iniciando. Y su atención, su objetivo es afrontar el estrés de la vida moderna, haciendo que la espiritualidad sea algo práctico y alcanzable para cualquiera. Creo que tiene cierta similitud este libro con el gran poder de la hora, de Edgar Toll, libro del que ya he hablado en alguna otra reseña, donde se explora la conciencia plena como medio para encontrar la paz interior. Al igual que Toll, David Focca Cocó, introduce conceptos espirituales en un formato accesible para el lector moderno, adaptando enseñanzas antiguas a las necesidades actuales, contemporáneas. Dejando al lado una espiritualidad más universal que podría tener Toll, Cocó Cocó se basa en la tradición cristiana ignaciana, pero con un enfoque muy laico y muy pragmático. De verdad, hacerme caso. No es para nada un libro religioso. También me ha recordado un poco a la práctica de la atención plena de Chich Nathat, donde se busca integrar la meditación y la paz interior con las acciones diarias. Esto es muy importante. Es verdad que son tradiciones muy diferentes porque el libro que he mencionado es de budismo, y esto es ignaciano. Sí me gusta que coinciden en el enfoque hacia el desarrollo para una vida más consciente, equilibrada y en paz. En definitiva, un libro que nos invita a reflexionar sobre la importancia de incorporar la espiritualidad en la vida diaria y de una forma práctica y accesible, porque nos harán mejores personas. Aprenderemos a meditar, a relajarnos, tendremos un puente entre la tradición religiosa, si nos interesa, y la vida moderna actual y creo que es una gran forma de reducir el estrés y encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas sin necesidad, o al menos no necesariamente, recurriendo a prácticas religiosas convencionales. Creo que el libro destaca, sin duda, por la capacidad del autor en traducir enseñanzas espirituales antiguas en herramientas útiles para la vida actual, para la vida moderna, y sobre todo, ese enfoque práctico que tiene, que lo hace accesible para quien busca un mayor desarrollo espiritual o incluso para el que simplemente desean encontrar un mayor equilibrio en la vida diaria. Agradezco mucho, amigo, que hayas confiado en Círculo Rojo, agradezco mucho que hayas querido que yo haga esta reseña, que no será la primera, tengo otro libro tuyo aquí, que me lo he leído, lo he disfrutado, lo he devorado y paso a reseñar también. Mucha suerte y gracias por todo.